Hola amigos de la TV, una semana más juntos, estamos aquí en esta oportunidad desde Ulupica Restaurante, una nueva alternativa, queda exactamente a espaldas de lo que es el Club Unión, está full de gente y se come muy, pero muy rico, se los recomiendo. Bueno, esta semana ha sido la semana así, de estreno de nuestra revista, de la nueva página web y también del nuevo programa de televisión y el nuevo set. El set está así quedando a punto a punto, estoy con las manos todavía llenas de cemento por el trabajo y todo, pero está quedando muy, pero muy, muy lindo. Bueno, el día lunes recién pasado ha sido el lanzamiento de nuestra revista. Y miren, tengo aquí en mis manos calientita la revista. Habla, habla brother, con mi hermano Carlos. Aquí en la tapa con nuestro amigo Giacomo Bocchio, una revista que nos llevó más o menos en preproducción unos dos meses y en impresión una semanita. Está realmente linda la revista, le voy a hacer acá un plazao así rapidito. Aquí está el sumario, la editorial, está por mi queridísima esposa. Aquí está el equipo de Habla TV donde nuestro amigo José Luis, que está por ahí controlando el audio. Según él dice que está más guapo aquí. Aquí estamos en la página 3, rapidito les voy a mostrar. Tiene la parte gastronómica hecha por nuestra amiga Diana Matute. Y abajito, gracias a la gente de deleite que nos apoyó con esta publicidad. Y aquí está todo el reportaje que le hicimos a Gianmarco. Luego tuvimos una secuencia de piscos. Quiero correr con esta primera parte para que la gente sepa. Piscos y el pisco sour. Y esto lo hizo nuestro amigo Giovanni Sánchez que está inaugurando este 8 de noviembre su nuevo bar ahí en la avenida Pinto. Spirit, el espíritu del bar. Y aquí nuestra amiga Liri Monasterio que fue nuestro contacto para todo lo que fue el 19avo. Concurso Nacional del Pisco y luego el noveno congreso en Moquegua. Una página entera sobre nuestra bebida emblemática del pisco. Destilando peruanidad. Muchas cosas más que podamos tenerlas en nuestra revista Habla. La revista, como te digo, felices porque está calientita, recién salida. Bueno, y para comenzar esta primera secuencia hemos invitado a una persona que está escribiendo aquí en la revista. Que habla un poco del boom inmobiliario. En una gran amiga. Y le hemos convencido para que semana a semana nos acompañe aquí. Quiero agradecerle a darle un besito primero. Pati, gracias por aceptar esta invitación. Estás escribiendo en nuestra revista la parte de lo que se refiere un poco a inmobiliaria. Pero también te hemos convencido para que nos acompañes semana a semana con el tema de aquí en nuestro programa de lo que es el mundo empresarial. Un poco de inteligencia financiera. Un poco de consejos de negocios. Cuéntale a la gente. Esa es tu cámara. Cuéntale a la gente de qué va a tratar tu secuencia semana a semana aquí en Habla TV. Bueno, primero felicitarte por el lanzamiento de todo lo que están lanzando ahora. Por el lanzamiento de la revista, por el programa, la televisión. Sé que les va muy bien. Estoy feliz de que a gente tan neña le vaya bien. Y esa es un poco la idea. Y gracias por haberme convencido, como tú dices. Sí tenemos, es cierto, la inmobiliaria. La inmobiliaria está destinada a todo lo que es el tema pues, ¿no? De construcción, de corretaje. Pero más allá de eso, y tú creo que lo captaste porque fuiste, me dijiste, Pati, danos un... Escríbenos un poquito para la revista y de eso se está encargando un especialista. Ya vamos a hablar más adelante. Qué importante es también contratar los especialistas. Tenemos unos especialistas ahí que trabajan con nosotros en inmobiliaria. Pero el tema no es hablarte de mi negocio. Gracias por haberme invitado, porque me abriste un poquito la mente para poder contarle a la gente de Tacna que sí se puede hacer empresa, que las mujeres tacneñas podemos salir adelante. Y qué mejor muestra que tú y que así te son, ya vos, ¿no? Que la están rompiendo acá con todo lo que están haciendo. Y me llevo la revista. Yo sé que hay mucha gente que emprende negocios y no le va bien. Los garajes están llenos de sueños, de gente que abrió restaurantes, que abrió tiendas y no le fue bien y las tuvieron simplemente que guardar ahí para el olvido. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. No solamente de, uy, qué exitosa que es PatiCox, sino de todo lo que cuesta y el proceso que a uno le toma llegar a cierto nivel también de ingresos, ¿no? La experiencia de lo que no tienes que hacer, el conseguirte la platita, cuál es la manera más inteligente de conseguirte las deudas malas, las deudas buenas y todo ese tipo de temas, ¿no? Queremos agradecer de nuevo. A ustedes. Y quiero darte, nuestro programa se distingue por lo siguiente. Acá mandamos una ruleta. Acá no sabemos qué viene ahora. Esto sí está planificado, está conversado. Pero queremos que enlaces la ruleta, esto lo tienes que hacer así. Y vamos a la ruleta para ver qué nos trae esta primera ruleta, de este último programa fuera de nuestro set. ¿Cómo te voy a pasar? Te doy, Orlando. Hace así. Bueno, y nos vamos. Hola, chicos, hola, te veo. Ahora estamos aquí en la gran inauguración. Una gran inauguración, pero esperadísima por todo Tangna. Estamos en la inauguración de San Martín Plaza. Un golazo realmente. Así que vamos a ver qué tal está. Nosotros lo que hemos proyectado hacer esto es con que aquí se concentre la mayor parte de clientes que pueda circular en este centro comercial. No solamente vamos a ofrecer en productos de línea blanca, también vamos a ofrecerle productos en lo que es perfumería, calzado, joyería. Entonces, la idea es concentrar variedad de productos en un solo lugar, con la garantía y con la comodidad que puedan comprar en un solo sitio. Siempre yo he pensado en eso, de concentrar y traer pequeñas empresas que están dentro de Tangna y que comercializan en el rumbo de Sofra Tangna, pero que estén aquí, en este centro comercial, y que vendan esos productos, que los traen productos directamente de fábrica, con unos buenos precios, y que son productos con garantía y con precios competitivos. Hemos terminado quizás la primera parte. A partir del próximo año estamos queriendo terminar la segunda parte, que viene a ser el patio de comidas para los Juegos Unidos. Con esto vamos a traer bastante pediativa, y a fin de semana que sea como un sitio, como un centro de concentración a gente tan leña que queremos apostar a eso. Estamos totalmente convencidos que va a ser en masa, porque nos cuentan que se vienen proyectos como un patio de comidas, realmente espectacular. Así que, de parte de nosotros, felicitarlo realmente, por esta infraestructura que estamos viendo, esta inauguración que va a salir espectacular. Esperemos que estamos en plena inauguración. Y nada, señor José, muchísimas gracias. Y les damos felicitaciones y el mejor de los éxitos. Gracias, gracias. Y espero que siempre también vengan por aquí, adquirir algún producto que quieran comprarlo con garantía y comodidad. Bueno, realmente la revista ha quedado muy linda, muy linda. Estoy feliz por este nuevo hijo, y agradecer a toda la gente que se ha visto involucrada en esta producción, por supuesto a Edgar Duarte, gracias Edgar, porque ha quedado así como yo quería, bien diseñada. Cuando yo dije, en algún momento, una revista de verdad era por eso también, por el diseño, por la calidad de papel. Cuchemate, ninguna revista en Tana se ha hecho en Cuchemate hasta el día de hoy. La fotografía, pues, Erly Lizarazo, Ian Carly Moqueway, por supuesto, mi primer hermano, y la gente de Kilómetro 48 con Juan Carlos Bolaños allá. Y de verdad, se la recomiendo. Les vuelvo a repetir, si quieren una revista, escriban aquí, al Facebook, y podemos hacerte llegar una revista a tu propia casa. Bueno, acabamos de ver en sociales el lanzamiento, reinauguración de Camasa, en su versión Plaza San Martín, unas galerías nuevas que quedan al frente del arco. Ya sabes que tienes que ir a conocer la nueva Galería San Martín en el local de Camasa. Bueno, llegó el momento de agradecer a uno de nuestros asesores principales, a Cerveza Cristal, gracias Danielito. Repito, estamos aquí en Tuplica, gracias por tanto cariño. Estamos con nuestra Cristal Heladita, como debe ser, hasta en Alaska tiene que estar heladita. Y celebremos con Cristal, que nuestra comida nos identifica y nos une como peruanos. Salud con Cristal, la cerveza del Perú. ¡Qué rica heladita! Y recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso, es anillo. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial, y ya retornamos. ¡Gracias!